Y en el Parque Atlántico, ay, aquí ya muero yo, sí que muero, porque si yo que tengo, como todos ustedes saben, buen saque a la hora de comer, Suger. Hola, buenos días. Tú eres la delicia del Parque Atlántico. Gracias. Las delicias de Suger, comida libanesa y siria, pero la única prácticamente en lo que es pasteles y demás aquí en Jerez. En Andalucía. En Andalucía. Incluso en España. ¿Tú crees esta cosa que alguien hoy en día lo hace? Esto es artesano, pero al 100%. 100% porque nadie lo hace. Yo he aprendido esto de mi abuelo, lo que tenía fábrica, y hasta ahora tenemos la fábrica en el Líbano. Entonces, esta cosa manual se hace por moldes, por unidades, entonces cuesta mucho tiempo. Hoy en día nadie lo hace, ni incluso allí. Pero yo sigo con el ritmo de lo que me enseñaron. Y además, ahora que estamos en el mes de, como se suele decir, en el mes de los difuntos, los tosantos, frutos secos, los frutos secos son esenciales para nosotros. Mira, el pistacho, yo uso muchísimo el pistacho en mi dulce. El nueces, también uso la almendra, uso el, también el, ¿cómo se llama este? Anacardo, los anacardo, los anacardo, ay que me gustan los anacardo. Vendrán, yo todo frutos secos, mi dulce, todo artesanal, y estamos hablando de comida sana. Pero, ¿qué tiene de especial, Sujer, qué tiene de especial la comida libanesa y siria? Especial. No estamos acostumbrados aquí, ¿verdad? Mira, aquí no están, no están acostumbrados, pero están acostumbrando ahora. Se están acostumbrados. Sí, porque están gustando muchísimo la gente y piden mucho. Además, si todo natural, productos naturales, todo pistacho crudo, nueces, todo natural es súper saludable. Entonces, habrá, claro, habrá los frutos en todos los sitios. Lo que pasa que nosotros, nuestro dulce, todo fruto seco. Sí, mucha calidad, siempre materia prima natural. Natural, todo natural, sí. Que lo que degustamos aquí en el Parque Atlántico, en las delicias de Sujer, quédense ustedes con ese nombre que está justo enfrente de la Asociación de Vecinos del Parque Atlántico, pues es todo saludable. Y qué importante es hoy en día comer saludable. Claro, mira, por ejemplo, para hacer esta bandeja. Esto es artesanal, pero hoy manual. La masa, claro, la masa yo lo hago. Uno a uno los productos. Sí, sí, uno a uno, por esto cuesta tiempo. Comparado del precio, la verdad, súper barato. ¿Y qué le estás? ¿Con qué lo rellenas? Con dátiles. Ay, con dátiles. Con dátiles. Con dátiles, mira, le pongo pistachos y moldes. Y así, este pierdo una hora hacer esta bandeja, pero para mí no importa el tiempo. Lo que más me importa es la calidad. Claro. Oye, Sujer, esto, ahora que ya estamos viendo las navidades que se aproximan cada vez más, a la hora de encargar, para llevárnoslo para casa, es posible, ¿verdad? Claro, claro. Y cuanto antes mejor, porque tú sabes, la fecha de Navidad, la gente pide muchísimo. Entonces, siempre cuanto antes mejor para hacerlo todo a tiempo. Y no solo pasteles. No solo pasteles, comida también. Bien, este Navidad voy a hacer menú especial para Navidades, voy a hacer la baletilla de cordero, voy a hacer pollo relleno con carne y arroz, voy a hacer la dorada rellena de nueces y verduras, empanadillas pariadas, pollo con salsa al limón, como le gusta muchísimo la gente. O sea, que nos olvidamos de preparar nada en casa. No hace falta preparar en casa, pues venir aquí, yo creo, mejor, mejor, te conviene más, no va a perder tiempo en cocina, no va a perder tiempo, porque esta cosa falta mucha preparación, es única, además, que no está en ningún sitio. Y sobre todo vamos a disfrutar en la mesa. Claro que sí. Oye, Suger lleva ya muchos años aquí en el Parque Atlántico, ¿no? Mira, he cumplido el mes pasado, ya en octubre he cumplido dos años. Dos años el establecimiento. Sí, sí, sí. Pero tú vives aquí en el Parque Atlántico. Llevo 31 años. ¿31 años? Desde 91 en el Parque Atlántico. Sí, sí, nacieron mis hijos todos aquí. Oye, ¿qué tal se vive aquí en el Parque Atlántico? Mira, a mí me gusta muchísimo esta zona. Yo lo veo, esta zona tiene de todo. No hace falta ir a ningún sitio. Muy comercial, muy comercial. Sí, muy comercial. Además, situación, la vista tiene preciosa. Las montañas, los pueblos, se ve todo desde la terraza. Y además está cerca a las estaciones, está cerca al centro. Tiene muy buen sitio el Parque Atlántico. A mí me gusta. Y si a eso le añadimos que están las delicias de Súger, pues ya, ¿qué más podemos pedir? Lo que sí, no quiero que se me olvide, Súger, un número de teléfono para que te puedan llamar y puedan hacer encargos. Claro. Las delicias de Súger, para degustar algo nuevo, algo diferente y sobre todo saludable. Súger, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. Voy a enseñarte otra cosa también. Este molde. Muy rápido, muy rápido. Este molde también yo traigo de Siria. También la familia lo hacen también con estos moldes. Y mira qué bonito se queda. Esto es todo un arte, amigos. Esto es todo un arte. Hay que ponerle pistacho. Ah, no. Ese no lleva pistacho. Ese no lleva pistacho. Es otra masa diferente a esta. Cada dulce tengo una masa diferente. Y al otro rodondo está relleno de nueces. Y ese relleno de nueces. Nueces. Qué bueno. Y además, cundidito, ¿eh? Que vamos a degustar las nueces con este plato tan... Típico. Este es de Siria. De Siria. Yo traigo mi... Mira qué bonito también. Relleno de nueces. Este, cuando lo pones al horno, cuando sale del horno, lo pongo azúcar en glas. Ajá. Uy, qué maravilla. Bueno, pues con esa imagen, amigos, nos vamos a quedar. Pero, por supuesto, vamos a seguir aquí en el Parque Atlántico contándole más cositas. Suger, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ti siempre. Enhorabuena. Pepe, tú no te callas ni debajo. No, de hoy no me callo debajo del agua, ¿no? Tú hablas lo que haya que hablar. De lo que tú me preguntes y yo te contesto. Hasta lo que yo pueda contestar. Ahí está. Que tú me dejes que te contestes. Ahí está. Porque en televisión hay que cuidar y medir las palabras. Yo, maestro, no me he traído hoy, ¿sabes? Y si tú me preguntas, te contestaré lo que tú me preguntes. Bueno, yo estoy ahora mismo en el banco, amigos y amigas de los jubilados. Ahí está. Qué bien se está. Cuando ya llega a cierta edad, dice, yo me levanto a la hora que me da la gana. ¿A qué hora te has levantado tú, Pedro? A las siete de la mañana, todos los días. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás jubilado a las siete de la mañana? ¿Y qué ha costado a las siete de la mañana? Mira. Y este se va a andar. A ver, Pepe. Él es Pepe. Allí tenemos a Rogelio. Rogelio. Buenos días. ¿Qué pasa, Rafael? Y aquí mi amigo que se me ha olvidado el nombre. Lorenzo, ¿no? Lorenzo, ¿no? Lorenzo. Ellos son amarguristas. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Además tiene apellido decantado, David. ¿Lorenzo qué? Galvez. Lorenzo Galvez. ¿Tú tienes una ramita? Tengo un ramón, un ramerazo. Sí, ¿por qué? A ver, dime. Padre. ¿Quién es tu padre? Mi padre es Antonio Galvez. ¿Antonio Galvez? No, eres hermano de Ripó. Entonces tú tienes que cantinar incluso. Yo no canto menos que un grillo. ¿Qué es? Ni el que me han dicho que canta ahí por derecho es Pepe. No, si yo estuviera a cantar. Oye, Pepe. Mira. Dime. Yo te recuerdo. Bueno, tengo que decir. Ellos son vecinos de aquí, del Parque Atlántico. Pero cada uno tiene su historia. Pepe Toldos Baime. Sí, sí. El que no te conozca a ti es que no ha tenido una tienda aquí en Jerez. Seguramente. 34 años. Va 34, faltaba poquito. No ha quitado tu uso a la gente. Sí, sí, bastante. Y me he llevado muchos diutos también. Si te lo trae a contar. Que sí. Pero en fin. Pero ya lo tiene todo y todo el mundo pagó en su día. ¿Qué va? A ver. ¿Cuento del último que llegaron? No. Sin decir nombres. No, entonces no lo puedo decir. Bueno, pero una empresa que me cogió 8.000 euros. Pero este fue el año 2014. Es que no puedo decir nombres. Es que te gustaría. No, es que me gustaría. No, pero no, no, no. Déjalo ahí, Pepe. Oye, vas a ver. ¿Cómo se vive? Que es la pregunta del millón. Pero a mí me encanta saber cada vez que voy a recorrer y visitar una barriada. ¿Cómo se vive aquí en el Parque Atlántico? ¿Cuántos años lleváis vosotros aquí? Yo llevo cerca de 30. Cerca de 30 años. Viví antes en el 15, 12 años en el 15 y llevo 15 aquí, en el 9. ¿Y siempre se ha dicho de que vivir en el Parque Atlántico era, y sobre todo en su día, era un lujo? Bueno. Pues no lo sé, de verdad que no. Antiguamente dicen que sí. Oye, era un... Está cambiando la costa un poquito. ¿Era ahí ustedes como señoritos, vamos? No. ¿Señoritos sin dinero? De todo. ¿Vosotros qué os habéis dedicado? ¿Tú, Rogelio, tú qué has hecho en tu vida? Porque tú ya estás jubilado también. El que salí del colegio que estuve estudiando es de torneros. ¿De? Torneros. ¿De torneros? ¿Se está perdiendo el oficio de torneros? Pues ahora están buscando empleo, ahora hace falta 2.000 o algo, ha salido... Que hace falta en torneros, fresadores, gente en este mercado, ¿no? Y todavía hay trabajo, vamos. Está modernizado, pero también todavía está lo que es el tono convencional, vamos. ¿Dónde hay muchos torneros es en la pedanía del torno? Del torno, hay bastante, pero bastante. ¿Qué hay? ¿Son todos torneros? Te creen que eres tornelero, ¿no? Pero son torneros. Torneros. Este también termina enero. ¿Y tú? Yo termino enero, enero. ¿Enero? Fontanero. ¿Tú fontanero? Ajá, bien. ¿Y también toda tu vida has dedicado a lo mismo? Yo desde que tenía 14 años. Yo estuve con Real y después con Trentito Montemite D. Como vamos, con dos socios más. Bueno, ¿de qué hablan los jubilados en una mañana como hoy? ¿De fútbol? ¿De qué se habla, Pepe? Yo hablo poco de fútbol porque entiendo muy poco de fútbol. Solamente cuando veo la letra de Madrid, cuando gana, y de la industria, es que ya voy a tener que hablar de lo que tú me has dicho que no hable. A ver, no, yo no te he dicho, no, 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 que yo no he censurado aquí nada. No, no, no. ¿Pero qué pasa con el Jera Industria? Que las emisoras y los periódicos son solamente del ladito azul, 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 de los añis. Del otro, por ejemplo, es que dice la noticia antes del Guadalcancio, antes de la industria. Pero bueno, vamos a ver, el equipo de la Copa y la Venencia, con el que yo me quito el sombrero, es un equipo que también tiene su espacio en los medios de comunicación. Poco, 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 y tú pues los periódicos, bueno, los que hay aquí en Jerez, el periodista que no es de Jerezco deportivo, es del fútbol, el sucedáneo este que hay ahora. El Jerez, no sé cómo se llama, Facebook Club. No, porque tú lees el Máquel Viva, que es gratuito, él no lee el Diario de Jerez, el Mundo y esto es solo. Claro, si tú no compras la prensa, ni tú ves... Lo que no hago es leerla por los aparatos que tienen ellos, por los... Por esto, no. ¿Tu cadena de televisión preferida cuál es? Ocho televisión. ¿Y ahora es? O sea, ahora tendría que ver todo lo que había en ocho, si lo van a seguir poniendo en siete, ver era siete. Pero las otras no. En ocho he visto lo que en las... ninguna de las otras... Ahora el último rocío, la única que estaba en el rocío, había un chasorí en el rocío... Un guapetón que bebe Coca-Cola cero cero. Sí. Ese se cargó todo el rocío. Bueno, todas las cosas del rocío, en la única televisión local, en la otra, y en la otra, vamos, allá a los dos días, daban algo ahí, pero nada más. La Semana Santa entera, en ocho. La Merced, el Carmen, todas las cosas en ocho televisión. Que, por cierto, Juan Galindo, ¿cómo se llama el primer apellido? Galindo, Galindo. Galindo, Juan Sánchez Galindo. Bueno, es que tú eres muy completo, Galindo. Ese. Es un fenómeno. Sí, ese sí. Que es un fenómeno, yo, con mi compi Galindo, me quito también el sombrero, que no se puede aguantar. Además, de buenas entrevistas, mire. Y en siete está también el chaval este... ¿Cómo se llama? Abrego. Abrego, también. Que también es... Sí, me hace un muy serio... Fíjate, equipazo, el equipazo que hemos montado ahora, esto es como si fuera el Jera Industria, que ocho y siete se unen para ser los mejores ya del mundo mundial. Abrego, si vayas a seguir la misma línea, tenéis el éxito asegurado. Ahora, como cambie la cosita... No, no va a cambiar nada. Que yo te garantizo a ti el... Mira, si tú quieres el año que viene, te viene conmigo a Rocío. Oye, en siete televisión, pues, así hablamos. Ah, bueno, vale, yo voy contigo a Rocío. Tú no comerás mucho, ¿no? Yo nada. Ahora, Coca-Cola 0-0 no tomo yo. No. La auténtica. Que, hablando de todo, en siete televisión van a seguir el programa taurino que lleva este... Ay. Boca Negra. No, Boca Negra estaba en ocho. Sotelino. Eso, Manolo Sotelino. Sí. ¿Vais a seguir con eso? Claro, por supuesto. Como yo voy a estar me diente, como cambie ya no había ninguna emisora. Que no, que vamos a seguir que lo que estamos haciendo, amigos, es crecer. Y la unión... Hace la fuerza. Y eso es lo que estamos haciendo, ocho y siete televisión. Unificarnos para ser más fuerte todavía, si cabe. Si ya eran fuertes de por sí, pues imagínate juntos. ¿Te tomo la palabra de lo del Rocío? Entendré, claro. Bueno, señores, que yo estaría con vosotros aquí porque esto, la vida de jubilado es dura. Sí, bastante. Oye, por cierto, por cierto, os ha quedado una buena... Vámonos, está mal. ¿Tú sabes? Ya de ahí no vale. No está la cosa muy bollante. Aquí yo creo que el que ha escapado mejor... Que va a quedar al contrario. Sí. Pero no le toque el tema a Rafa porque... No, Pepe, pero tú has escapado bien. Tú has escapado bien de aquí. Siempre, ¿eh? Te he escapado muy bien. Ahora nos vamos ahí al mirador, aquí al golazo y ahí que Pepe ya se deje caer con todo lo que quiera. Es que hoy tengo prometido no tomar cerveza ni vino, ya sabes, hoy al cono. No, hoy me toca... Astinencia. Astinencia, muy bien dicho, muy bien dicho. Bueno, pues aquí lo tienen ustedes, mire, Pepe, Lorenzo y Rogelio. Más arte no se puede encontrar aquí en el Parque Atlántico, en el Banco Sagrado de los Jubilados. Aquí hemos estado nosotros. Señores, muchísimas gracias. A ti, a ti. A partir de ahora, ¿dónde nos veis ustedes? En siete. Ahí, ahí, ahí. Ahora te voy a preguntar lo que todo el mundo te pregunta. ¿Esto a qué hora sale y cuándo sale? Pues eres el primero que me lo ha preguntado. Jamás nadie me ha preguntado eso. A ti no. Pero al mono rojo sí se lo preguntan. Y dice, esto es, esto sale en Caracobo, antena Caracobo. Y desconcentra a todo el mundo. La gente, este hombre no está viendo la cabeza. Tú no te pierdes el mono rojo. No, accidentalmente lo veo cuando hay... Mira, yo estaba haciendo... No, mi mujer es de tres buenas, mi mujer. El mono rojo es de la frasquita, la frasquita. No, no, el mono rojo es de Jerez. No, no. El mono rojo es de Jerez, perdona. Y que no se va a hacer la plata. Si iba haciendo una entrevista por la plata y preguntó por la calle, por un pizarro. Y dice, hoy... No sé si iba con él. Hoy, esta calle, a ver, esta que es la calle de Pizarro, por aquí, ¿por dónde se va? Si tú has nació en la plata, debe saber que es la calle de Pizarro. Pero han pasado ya tantos años, está en Jerez, te han cambiado. Pepe. Hombre, yo sé que la madre fue maestra escuela ni se ve en la católica. Ya está, pero nos vamos a contar su vida. No, no. Lo que sí tengo que... Voy a aprovechar para decirle a todos ustedes que el mono rojo, Perpetuo Fernández, su nombre... Hasta el nombre es raro, Perpetuo. Es un nombre también artístico. Su verdadero nombre es Juan Diego. Sí, Juan Diego. Juan Diego. Pues Juan Diego acaba de sacar un libro... Sí, dice que ha escrito un periodista. Pues acaba de sacar un libro extraordinario, lo recomiendo, ¿eh? De verdad. Que está en todas las librerías, sobre todo en las librerías agrícolas. Ahí está, ahí lo pueden ustedes comprar. Pepe, que ya está, que me voy, que tengo que seguir. Muchas gracias. Amigo, gracias. Y que sigáis, que sigáis con siete televisión, ¿eh? Que ahora vamos a dar más caña que nunca. ¡Aplausos! 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 olé 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 que parezco yo el patriarcado aquí mercedes mesa antes que nada mercedes sí la de colorado se ha equivocado a ver no se ha equivocado es que equivocado no me quiera decir lo que no se vale te comento es que ya ella si bebe agua bebe agua porque tú cómo te llamas porque yo soy de improvisar entonces me viene la vena para arriba pero tú ha ido a lo tuyo nos regimos por una por unas bulerías que ya nos ha hecho las coreografías pero después vamos improvisando y a veces yo hago un paso y como decirte no sé que me sale solo ya que la coreografía y a mí me sale suya solo tú lo llevas la sangre tú cuánto tiempo lleva con la bulería pues mira yo empecé con merci empecé primero estuve dos o tres años con ella después tuvo un parón después vino la todo el tema del cob y demás y después ahora llevamos dos años otra vez pero siempre me ha gustado yo la conozco a da ella de toda la vida porque es su mi hijo y su hijo son vamos amigos desde pequeñitos de los tres años y siempre yo le decía merci por favor unas clases por la mañana y entonces ya por fin la pudimos coger y ya está es una gran profesional que yo a mercedes mesa me la como igual va a ver yo yo le tengo que mandar un saludito desde aquí perdona que no quiero dar la espalda a nadie afán y que estuvimos recientemente en la barriada de la plata y lo pasé en grande también con todas las amigas de allí conoce a fan y una gran profesional maestra vamos que y como persona encantadora también así que la he visto no te queda bueno ya pero conocemos nosotros ya muchos años también desde chiquititos en el barrio pero sí pero jamás me ha querido enseñar a bailar bulería jamás no que me enseño que siempre lo digo que angelita gómez me enseñó pero me duró dos días se me olvidó la salida lo otro pero si lo más bonito es la espontaneidad y tú tiene con país y eso no te hace falta ni escuela ni nada yo estoy muy gasto quiero que me presente porque creo que aquí hay algunas vecinas del parque atlántico por ejemplo su nombre pan y juan y como está juan y bueno tirando por dios que lo que hace usted aquí que tenemos antigo se mete en manteca colorada y tenemos y tal luz y tú sabes esto es disfrutar del arte divertirse en tenerse terapia hace uno deporte lo tienes todo todo y tú cada cuánto tiempo venís aquí a dar clase aquí llevamos dos años sí pero diariamente o sea una vez una vez la semana dos horas una vez dos horitas y ya luego tú en qué planta vive tú de aquí del parque no yo vivo en una casa aquí a menos más porque si no lo ensayo imagínate la que tú lías no pero yo subí bajo subí bajo y pero que luego me imagino que el trabajo mercedes se lo llevan a casa también no para practicar y algunas veces graban sus pasitos porque cuando viene ahora la san bombita les gusta recordar les gusta entonces puede ven cuando si se llevan ellas sus pasitos y son muy buenas de las que se lanza luego se que baila en familia donde sea guany se le canta una bulería baila del tirón pero que normalmente no sólo salía a ningún sitio de cantar alguna vez un artista no a mí así si mi hija baila mi hija está en hamburguesa baila pero nunca te ha cantado un artista no bueno vamos a cumplir ese sueño te voy a te voy a cantar yo hacerme un sonido de sonido de cómo se llama guany a quien le encanta de ellos yo le canto a mi guany que gitana como un yo yo le canto a mi guany que gitana la obligación guany que le dé que le dé que le dé que le dé y un chichalaito mira esto me toma hay que tomar esto como en la voz ha cumplido tu sueño como la voz como si yo fuera visual anda que no anda que no pues si tú sabes hacer eso tú sabes hacer tu salida también hombre yo vendré por aquí por el parque atlántico por centro centro de por cierto centro de baile a ver si lo digo bien centro de baile jerez porque aquí se baila de todo si además si hace publicidad hasta el trono la dueña es vicky ramo curla es una profesora que tiene en san ginés también una academia de baile una escuela de danza tengo yo que hablar con vicky que tenemos que hacer muchas cosas por supuesto que sí y una amiga me queda y una amiga 20 20 20 conmigo corazón mente conmigo corazón oye lo tuyo cuál es tu nombre alicia alicia lo tuyo son sólo la bulería o hay más cositas que se han aprendido le diría un poquito de rumba pero yo estoy una amiguita por rumba vámonos una amiguita por rumba que me gusta que me gusta a mí una rumba también venga como son las rumbas yo la canto tú no sabes la rumba como la de las rosarillas arándongas vola de camarón la camisita que tengo yo soy aquí no cantamos rafa con la tenemos pero a mí me sacan de la sevillana de los amigos del pelo ya me pierdo ya me pierdo oye familia que muchísimas gracias a todas que soy una maravilla un encanto y a ti que te digo bueno ya mi juan y como también no se puede aguantar bueno pues este centro de baile centro de baile jerez está en parque atlántico tenemos una dirección un teléfono pues sí pero no me lo sé de memoria vamos vamos a buscarlo vamos a buscarlo familia muchas gracias vamos vamos a ir vénganse ustedes conmigo vénganse ustedes conmigo gracias vamos a ver dónde está dónde está el teléfono quita los dibujos todavía están aquí los dibujos de halloween por cierto me encanta en que auténtica maravilla fíjense ustedes en miedo va desde luego o sea el objetivo está conseguido a ver y aquí está centro de baile jerez en parque atlántico nuevas clases además desde el 15 de septiembre no y a ver que tenéis ballet si bulería moderno flamenco pilates danza del vientre fiji sidán fiji sidán eso que eso es una nueva disciplina que se ha sacado digamos menos se ha creado está creada por una profesora la creadora es de cádiz y es fitness con flamenquito vale y se baila se hace con deporte y todo el contenido y lo que es la música es con con rumbita con tango con bulería con alegría como un aerobía flamencao exactamente es como fitness flamenco lo dice fitness si soy monitor soy monitora certificada y también lo hacemos porque además que no lleva nada de impacto puede hacerlo todo persona con patología fibromialgia le viene muy bien y además que ya te digo se hace con tenía muchas personas que el flamenco no pueden con tacones porque tienen de rodillas y está con zapatillas de deporte zapatillas de deporte que dice usted de comerse esa nueva modalidad y si ha tenido la clase y además trabaja lo que son castañuelas también para el tema de ejecución de dedos abanico bastón que hace todo tipo de ejercicio de marcha muy bien bueno pues centro de baile jerez con nuestra amiga vicky a la que desde aquí le mandamos un saludito que vendremos pronto a verla a conocerla mercedes muchísimas gracias gracias pasa un ratito muy a gusto como ustedes hemos disfrutado mucho bueno pues sí la verdad que sí me has cogido de sorpresa que si se programa no sale creo que también como ha salido la espontaneidad asignatura pendiente entre fan y tú las bolerías vale por favor si no dejaré tengo que dar mis pataditas de en cuando yo soy lanzado pero me da corte porque el día que te cojamos fan y yo en la feria desprevenidos sin trabajar que te grabe en uno con los teléfonos de la mano mercedes muchísimas gracias a ti rafa necesitaríamos horas y horas de programa de nuestra casa puerta para mostrarles todo lo que podemos encontrar y disfrutar aquí en el parque atlántico esto es tan solo una pincelada de esta visita que hemos querido realizar en nuestro programa de esta semana hemos conocido a sus vecinos sus comercios atractivos cosas singulares como por ejemplo ese centro de baile donde se divierten y lo pasan en grande e infinidad de mujeres día a día mujeres y hombres también en todo esto ha sido nuestra casa puerta de hoy pero ya saben ustedes la semana que viene regresamos con más cositas que contarles y sobre todo con un único objetivo descubrir los encantos de otra zona de jerez otro barrio otra barriada lo mismo quien sabe es usted el siguiente protagonista amigos de este parque atlántico esto es todo un saludo y